Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el director general de Progreso, soy el fundador de la Academia del Progreso, fundador de Líderes del Progreso en Acción y tu anfitrión del programa Progresando Ando. En las prácticas anteriores, nosotros honramos y dimos gracias por dos cosas que también nos mantienen vivos, que son la comida y, ¿recuerdas? El agua, el agua. Hoy le toca a un elemento fundamental que es el aire, el aire que respiramos. Pero antes, ayer nos tocó llevar nuestra lista de deseos con nosotros durante el día y en varias oportunidades durante ese día, o en la mañana, cuando empezaste, sacar nuestra lista, leer y dar gracias, mientras visualizábamos que cada uno de esos deseos ya estaba dado, que ya era una realidad. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Cada vez que nosotros realizamos esa práctica, recuerda que lo que hacemos es aumentar el poder magnético de atraer nuestros deseos, ponemos la ley de atracción a nuestro favor y nos mantenemos siempre abiertos a recibirlo. Por eso, yo te recomiendo que sigas realizando esa práctica todos los días, aunque sea un par de veces, para que sigas colocando la ley de la atracción a tu favor, para que se convierta en tu mejor amiga. Para la práctica de hoy, ¿no te has puesto a pensar que nosotros los seres humanos podemos sobrevivir sin comida aproximadamente de 3 a 4 semanas? Aproximadamente. Podemos sobrevivir sin agua aproximadamente de 3 a 5 días. Pero, sin oxígeno, sin respirar, podemos sobrevivir unos 3 a 5 minutos. A menos de que seas como el Iceman o Wim Hofman, que él ha desarrollado la habilidad de estar bajo el agua y de no respirar hasta por 20 minutos. Sin embargo, algo que es interesante es que el aire que nosotros respiramos todos los días, cada minuto de nuestras vidas, es algo que nosotros damos por sentado. Aunque yo podría decir que no todo el mundo. La verdad que hoy en día no todo el mundo. Porque nosotros sabemos que en muchas de las personas que se les complicó el tema del COVID durante la pandemia, una de las cosas que esas personas más deseaban en ese momento era poder volver a respirar con normalidad. Y yo estoy seguro que la mayoría de las personas que sobrevivió esta terrible enfermedad aprecia algo que nosotros no hacemos. Y es ese aire que respiramos con facilidad a diario. Porque cuando te pones a pensar, una de las razones por las cuales nosotros no podemos sobrevivir a cierta altura, incluso dentro de nuestro propio planeta, es por falta de oxígeno. Una de las razones por las cuales nosotros no podemos sobrevivir bajo el agua, es justamente porque no podemos respirar. Y tampoco podemos sobrevivir en el espacio por falta de oxígeno. Y según los científicos, existen muchos planetas que por no tener atmósfera, tampoco tienen que oxígeno. Sin embargo, nosotros, la mayoría de nosotros, todos los días de nuestras vidas damos por sentado a eso. A pesar de que nosotros, todos los días de nuestras vidas, disfrutamos de una cantidad abundante e ilimitada de oxígeno que nos llena de vida. Que llena de vida cada una de nuestras células. Hoy, justamente para honrar ese aire que nosotros respiramos, ese aire abundante e ilimitado, que por sí una de las cosas que yo siempre le comento a las personas, que se conecta mucho con la escasez. Entonces, el universo es abundante y el universo nos muestra la abundancia todos los días. Y una de las maneras que podemos ver esa abundancia es a través del oxígeno. El oxígeno es ilimitado y abundante. Así que hoy, para honrar ese oxígeno, para honrar ese aire mágico, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar cinco respiraciones profundas. Y vas a pensar en ese aire que está entrando en tus pulmones. Lo vas a hacer conscientemente. Y vas a notar como el aire se mueve dentro de tu cuerpo. Lo vas a aguantar unos segundos y lo vas a exhalar. Y vas a sentir como ese aire sale de tu cuerpo. Cuando lo hagas por cinco veces, tomas tus cinco respiraciones. Te conectas en como ese aire llena tus pulmones, te llena de vida, alimenta cada una de tus células. Y sientes como sale. Después que lo hayas hecho por cinco veces, vas a decir gracias por ese aire mágico que respiro. Y vas a sentir un profundo agradecimiento por ese aire que te llena de vida. La idea es que el día de hoy repitas esta práctica en varias ocasiones durante el día. Por lo menos dos o tres veces también. Que de repente, mira, toma una pausa en tu día tan ocupado. Simplemente para que te puedas conectar con ese agradecimiento. Y si lo puedes hacer al aire libre, mucho mejor. Sales un momento a la ventana, al balcón, donde tú puedas. Bajas un momento. O sales al jardín, donde puedas. Te conectas así en el cielo. Tomas esas respiraciones. Cinco respiraciones. Eso es todo. Un minuto, dos minutos. Respiras. Aguantas. Sueltas. Lo haces por cinco veces. Primero que vas a ver cómo eso te va a calmar. Si estás teniendo un día estresado, un día de preocupaciones, que espero que no porque estás agradeciendo por todo. Pero si estás teniendo uno de esos días también complicados. Cuando hagas este ejercicio también de tus cinco respiraciones. Te vas a dar cuenta cómo te relajas. ¿Ok? Y eso lo puedes hacer con los ojos abiertos. O lo puedes hacer con los ojos cerrados. Y lo puedes hacer durante cualquier momento del día. De por sí, algo que me parece súper interesante, súper curioso. Es que las personas que fuman. Yo fui fumador. Fui fumador por muchísimos años. Una de las cosas que no se dan cuenta que el cigarrillo es uno de esos pocos vicios que cuando tú lo dejas no te da efectos secundarios. Los efectos secundarios que te da más allá de eso son muy psicológicos. ¿Ok? Te crea ansiedad y todas esas cosas. Pero una de las cosas por las cuales el cigarrillo se considera tan adictivo, que en realidad no es la nicotina. Porque si la nicotina fuera tan adictiva en el momento en que la dejas, sufrirías de muchísimas cosas. Es por sí la cafeína es más adictiva que la nicotina. Si tú tomas café todos los días, trata de dejar el café tres días para que tú veas lo que va a pasar. Va a subir dolores de cabeza, todas esas cosas. Pero bueno, una de las razones por las cuales el cigarrillo es tan adictivo, como de nuevo te dije, no es por la nicotina, es por esto. ¿Qué estás haciendo en ese momento? Estás respirando profundamente con humo contaminado que están dañando y matando tus pulmones. Pero estás respirando. Porque muy pocos de nosotros realmente nos tomamos el tiempo durante el día de apreciar el aire y de tomar respiraciones profundas que calmen nuestro organismo. Así que, de nuevo, haz esto durante el día en varias oportunidades para que desgracias por ese aire mágico. Además de eso que te va a ayudar muchísimo a relajarte. Ronda nos dice que las antiguas enseñanzas dicen que cuando una persona es capaz de agradecer hasta por el aire que respira, ha alcanzado otro nivel de poder y se ha convertido en un verdadero alquimista que va a poder convertir en oro cualquier parte de su vida. Así que hoy a respirar bastante. Para la práctica mágica número 23, estos son los pasos. Cuenta tus bendiciones y repite los pasos del 1 al 3 de la práctica mágica número 1. Haz tu lista de tus 10 bendiciones. Escribe por qué estás agradecido por cada una de esas cosas. Vas a releer tu lista y por cada una de esas bendiciones, por cada uno de esos agradecimientos, vas a sentir y vas a decir la palabra gracias, gracias, gracias por cada uno de esos. Recuerda que puedes utilizar la magia del corazón para intensificar esos sentimientos. Hoy, por lo menos 5 veces al día, vas a dedicar unos momentos a ser consciente del maravilloso aire que respiras. Vas a respirar 5 veces con conciencia, vas a experimentar cómo el aire se mueve dentro de tu cuerpo y vas a sentir el gozo de expulsarlo. Cuando lo hayas terminado, vas a decir las palabras mágicas y vas a decir gracias por el aire mágico que respiro y vas a sentir ese agradecimiento por el precioso aire que te llena de vida. Hoy, antes de dormir, también vas a tomar tu piedra mágica, vas a pensar en todos esos momentos maravillosos que estás experimentando. Vas a elegir uno de ellos y vas a decir y vas a sentir la palabra mágica gracias, gracias por uno de ellos. De nuevo, si este reto está teniendo un impacto positivo en tu vida, está transformando muchas áreas de tu vida, no te lo quedes para ti, compártelo con todos tus familiares y amigos y deja que ellos también sean capaces de experimentar toda esta magia del agradecimiento. Para mañana, ¿qué te parecería si pudieras utilizar una varita mágica para ayudar a otras personas? ¿Por qué no utilizar el poder de la gratitud no solamente para ayudarte a ti y transformar tu vida, sino también para ayudar a transformar la vida de los demás? ¿Qué te parece? Eso es mañana. Hoy solo quiero desearte un día lleno de muchísimo oxígeno, de respiraciones conscientes, de mucha vitalidad a través de ese aire que respiras. Un gran oración. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Bando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, no dudas en compartirlo. ¿Quién sabe? Hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita. Si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva. Y por menos de lo que cueste un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal.